Música Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da El que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando a tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mi amor Aldo, bienvenido, hombre Qué gusto saludarlo Muchas gracias Para mí es un placer Estar aquí en sus oficinas ¿Ya está listo Para los preparativos de la boda? Estoy puestísimo Qué bueno, me da mucho gusto Pero en esta ocasión No le he traído Tan buenas noticias ¿Por qué? Explíqueme por favor La muchacha que era novia de Giovanni Claro Una tipa muy problemática Me acuerdo perfectamente Viene a acabar con usted Y con Giovanni Y no nada más con eso Sino también con su empresa Gracias por la información Qué bueno que me comenta Y Omar pues hay que tomar cartas En el asunto Hay que poner a la gente ahí afuera Que chequen Cómo están todas las cámaras de seguridad Y ver cualquier cosa sospechosa Para que no nos vayan a querer Agarrar sorpresas Porque como lo dice Aldo Esta mujer es de cartas Muy peligrosa ¿Qué estás haciendo con ella aquí? No te metas con ella ¿Qué tienes pues? ¿Pero qué pasó? Mi amor Ya tú y yo ya terminamos ¿Qué te voy a esperar? Así me engañaste Ana ¿Cómo te voy a estar esperando? Entonces ¿qué somos? Nada No somos nada ¿Cómo que nada? No Giovanni Te vas a arrepentir Vas a ver Si yo no te puedo tener Si yo no te puedo tener Nadie te va a tener Nadie No puedo llamarte amiga No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que sí para ti Dime que sí para ti Porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me ves Me dices te amo ¿Entonces qué somos? Si ya recorrí con mis manos tu dulce piel ¿Entonces qué somos? Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer ¿Entonces qué somos? Tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser Tú dime qué somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo, Joel ¿Qué está pasando? La verdad, esto se salió de control La gente estaba planeado para hacer alguna cosa Y la gente falló Teníamos un acuerdo tú y yo Y la gente me falló Lo siento mucho Yo estoy fuera de esto No, pues no estoy contenta Quiero que veas que por tu culpa Esto va a pasar Por tu culpa Ese no es ningún problema mío Ese es tu problema Y yo me retiro de esto Así nada más Te voy Tan solo dime qué somos Amigos Ok Dime qué soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentes Un día me presentas Como un buen amigo Un día al otro me besas Me dices te amo Entonces qué somos Entonces qué somos Porque francamente Porque francamente te juro Que no lo sé Si solamente voy de paso En tu vida Tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Niño, ¿estás bien? Sí ¿Cuántas bien? Sí Qué bueno Qué bonito carro Pero me gustan sus zapatos también ¿Cómo te llamas? Giovanni Giovanni Vente Giovanni Sí Hola Ay, perdón ¿Cómo estás mi amor? Muy bien Giovanni ¿Aquí que le gustó mi carro Y mis zapatos? ¿Te gustaron los zapatos? Sí El carro más dice pasanero Gracias ¿Quieres verlo, amiga? Wow Sí ¿Te gusta, verdad? Sí Cuídate mucho, Giovanni Saludos Papá, papá Acabo de ver un carro muy bonita Y estaba afuera ¿A dónde la calle? Sí ¿Por qué no tenemos un carro así? Ay, mijo ¿Qué te puedo decir? Mira, ven Te voy a explicar Todo el mundo quisiéramos un carro así Como ese bonito que está allá afuera Pero Para una persona como yo Que gana muy poquito Que no está preparada Es muy difícil conseguir uno de esos Pero tú, aunque estés chiquito, hijo Yo sé que tú eres muy inteligente Y si te preparas desde ahorita Cuando un día que estés grande No solamente vas a conseguir un carro así como ese, mijo Sino uno mejor que ese Y todos los que tú quieras Pero Hay que estudiar, ¿ok? Vale, pues, viejo ¿Qué onda, hijo? ¿Qué dices? ¿Por qué tantas series? Los tristes No están fichando, ¿no? Aquí platicando tristezas ¿Qué onda, güey? ¿Cervecita quieres uno o qué? ¿Quién, güey? ¿Tienen ahí? Sígatela, morros Arre, vas, tira Ay, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás, morros? ¿Qué dices, pues? Pues, aquí ir a visitándolos ¿Qué onda? ¿El tornadito te dice, no? No, pues, ahí nomás le estamos echando ganas, viejo Poco a poquito O sea, la receta ¿Cómo le hiciste, vato? No, no, tan bien jodido La raza que me he encontrado Me ha alivianado, hijo, la neta ¿Qué onda, morros? Los invito a una fiesta Una party en la noche ¿Qué onda? ¿Oye, la noche? La noche ya es bien chayana Es bien trambeado, viejo Acuérdate, la raza que te pegamos, Charly y yo A ti, el visti No puedo, ¿te acuerdas o qué? Ay, nos vemos, morros Nos vayan a quedar, hermanos Nos vemos en la noche A las 12, ya les dije Sale, viejo Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando bordes y también botellas Para andar contento no le busco Tanto no me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que ir a su buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida sola y una y una De uno, de dos Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten ni me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Pues de vez en cuando hay que ir a su buen gusto Si el dinero es mío, no quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Es mi vicio más grande Tengo tantas cosas que a decirte amor Todo lo que tú me has dado Es lo que yo había soñado Eres todo para mí Oh sí, todo te lo dejo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor Para mí Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Venga a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte Quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte Quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te puedo ver, no te voy a ver esta noche. Es que no llego el otro muchacho. No, no me digas eso. ¿Qué te hace? Te llamo muy tarde. El trabajo es primero. Hay que trabajar, mi amor. Te mando un beso. Fíjate mucho. No me imagino dándole besos a los labios y los tuyos son los que quiero besar. Pero es prohibido. Sé que jamás podría vivir lo que he vivido si no es contigo. Siempre he querido que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar. ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo, si no es contigo, si no es contigo, ven, dime, por favor. ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo, no quiero nada. Si no es contigo, chiquitita, no me gustaría despertar con nadie. Siempre he querido que sea tu dulce voz la que cada mañana me acaricia al despertar. ¿Cómo te explico que yo a mi vida no le encontraría sentido si no es contigo? Si no es contigo, no quiero ni saber lo que se siente enamorarse. No creo que esa dulzura yo la encuentre en otra parte porque aunque llegue alguien, sé muy bien que iba a extrañarte. Si no es contigo, ven, dime, por favor. ¿Qué voy a hacer con esas ganas? Si tú ya sabes que solo a tu lado se me calman. No pidas que algún día yo te arranque de mi alma. Si no es contigo, no quiero nada. Quiero que tus labios digan que eres mía. No soportas esta lejanidad que si yo no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hablas sin reproches y que si fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta. Que sin mi la vida es algo diferente, me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada. Dime que estoy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo. No vas conmigo. Quiero escuchar que me hablas sin reproches y que si fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta. Que sin mi la vida es algo diferente, me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada. Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta. Que sin mi la vida es algo diferente, me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada. Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo. Solo 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 conmigo. Y de nuevo al ataque, la fuerza musical de Sinaloa. La banda. Perreco. Miren quien llegó, ya está aquí, la guerradora. Tiene un cuerpo muy sensual, que suena para bailar, la gente no la deja de admirar. Música La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora, es buena para bailar. La quebradora, la banda le gusta más, la quebradora, no la dejan de admirar. Música Muévete mami, así. Música Mirenla bailar, gozando está, la quebradora. La banda le gusta más, cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. Música La quebradora, es buena para bailar, la quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora, no la dejan de admirar. Música Música Mirenla bailar, gozando está, la quebradora. Música La quebradora, la banda le gusta más, cuando se pone a bailar, la gente no la deja de admirar. Música La quebradora, la banda le gusta más, la quebradora, es buena para bailar. La quebradora, no la dejan de admirar. La quebradora, tiene un cuerpo muy sensual. Música Música Así Música La quebradora, se va para Mazatán, la quebradora, hasta California se va. La quebradora, en Guadalajara está, la quebradora, en México encontrarás. Música Qué hermosa estás, guapísima, desde que te conocí estás, bellísima, me encantas. Sólo tienes a nadie. No tengo a nadie. A nadie. Sólo para ti. Pues, ¿podemos intentar algo? Sí, si te gusto. Sí, claro. A mí me encantas. Es mi vecina. Es mi vecina. ¿Tu vecina? Es mi vecina, ella. Sigue grabando, sigue grabando. ¿Para la canción? Sí, sí. Espérame. Ya no me llames, ya no me busques, ya esto. ¡Ey! ¿En serio? ¿Soy tu amiga? ¿Soy tu amiga? Vamos a ver la historia. Uy, uy, uy. Música Quieres hacerme caer tus intenciones me hace ese papel de seducirme no funcionará esta vez. Admito que me excita tanto que rocé tu piel, mi piel. Reconozco que me seduces, no me tientes, lárgate. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el color. Que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalle si sobra y basta decirte que le haré el amor hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo, mente, cuerpo y corazón. Mente, cuerpo y corazón. Y ella, ella sí complace todos mis gustos. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el color. Que de puro placer me grite en mi habitación. Para que entrar más en detalle si sobra y basta decirte que le haré el amor hasta lograr sacarte de mi vida y de mi corazón. Para que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo y corazón. Mente, cuerpo y corazón Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor Yo misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que es sincero con mi amor No me paga con dolor Y que claro Es mejor Que te ruegue quien te quiera Donaré mi vida entera A un amor que me hace daño Que yo no lo voy a hacer Me pagaba con engaño Me pagaba con engaño Con la misma te pagué Que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Que te ganas comerme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos ¡Ay compadres! Y benditas sean las mujeres verdaderos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito Sin ver la sangre No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Hoy que te encuentro Te encuentro y te veo Comprendo cuánto es que te había extrañado A este tiempo No sé cómo había podido vivir Sin tus besos Y sin tu mirada Cuando me dices Te quiero Dime que no eres Un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco Dime que no me equivoco Al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa y sin miedo Inevitable Amarte Pensar que ya se ha vuelto incontrolable Y lo sabes No me imagino solo un día Sin tener tus caricias La idea de que seas solo mía A mí me fascina Inevitable Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nada Enciende en mí la magia Que al abrazarte Despiertas Te juro que lo que provocas en mí Es inevitable Es inevitable Dime que no eres Un sueño Que de tu hermosa sonrisa Yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco Al sentir lo que siento Caminemos de la mano Sin prisa y sin miedo Inevitable Amarte Pensar que ya se ha vuelto incontrolable Y lo sabes No me imagino solo un día Sin tener tus caricias La idea de que seas solo mía A mí me fascina Inevitable Buscarte En medio de la gente Al ir por la calle Pues nada Enciende en mí la magia Que al abrazarte Despiertas Te juro que lo que provocas en mí Es inevitable Es inevitable Es inevitable Lo siento Lo siento si te cae de golpe No era mi intención Dejar de quererte No trates de culparme vida Mis palabras también me lastiman Intentas ser fuerte Como lo hago yo Mi mente le dio un buen consejo A mi corazón Y él me trajo aquí No quiero que malinterpretes Sé que dije te amo tantas veces Pero se acabó No puedo engañarme hoy No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Pero el amor es de dos Y con el tuyo no bastó Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te besa sonreír No quería que nada de esto pasara Yo soñaba con tenerte enamorada Quiero el amor es de dos Y con el tuyo no bastó Aunque soy quien dice adiós Te agradezco por tu amor Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te besa sonreír Me duele tanto como a ti Me duele tanto como a ti Es herida Pero debo ser sincero No quiero seguir fingiendo No te conviene en mí perder el tiempo Es momento de que vueles Y en tu viaje Y en tu viaje no me lleves Camina ya Sin ver atrás Y no esperes más de mí No quiero verte sufrir Sé que alguien más Valorará La belleza que hay en ti Y lo linda que te besa sonreír Y esas manos que no volveré a sentir Y esas manos que no volveré a sentir Cuando te entregas Entre caricias y suspiros me desvelas Con tu belleza y tu pasión A mí me elevas Me siento en el cielo Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas De mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones Me fascina con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas Sin respiración Sin respiración La vida no se cuenta Por el número de veces que respiro Sino por esos momentos En que tú Me quitas la respiración Te amo y me pierdo En el rincón o en el espacio más pequeño En tu figura están las huellas De mis besos marcando un te quiero Y me llenas de bendiciones Que me das en tus caricias Me fascina Con el idioma que me dices que me amas Con una sonrisa o cualquier gesto que me hagas Me llenas de luz Me enloquece Cuando el silencio nos invade una vez más Al ver tus ojos nuestra cama es la señal Me gusta tu emplea Las noches más bellas las tengo contigo Cuando me dejas Sin respiración Y que siga el ritmo compa andamos calentito Ya agarramos por acá viado viejo Compasarán compa a vivir Échale ritmo compa Échale ritmo A progresión Y le vamos a hablar un poco de ritmo y gente bonita Para que se pongan a bailar todavía aún más De los temas que fueron un éxito aquellos De los 80 y 90 A varios nos tocaron estos ritmos Estas canciones bien bailables Y se les mandamos con mucho cariño Y uno de ellos es La Culebra Y vamos a la molestia 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 Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar Echa pa' allí a veces Vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Y la quiero agurriar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allí a veces Vaca Cuida con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde la fiesta compa Se va bailando con eso que se llama El rey de nuevo Este baile de nuevo es un baile bonito Y muchos estados bailan de brinquito El recodo invita a prender el pasito Agarra a tu pareja y baila de caballito Seis pasos cruzados Luego agachando Mueve las caderas También los sombritos En Cali se le dice El baile del brinquito En Sinaloa se llama Baile del caballito Y por California Le llaman la quebranita Moviéndose al cerdo Lo ganan las parejitas Es este baile En Guadalajara Y que me lo bailan Cuando toca la banda Miren que llegó Ya hasta aquí La celebradora La quebradora Tiene un cuerpo muy sexual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sexual La quebradora La banda le gusta más La quebradora A ella le gusta bailar La quebradora No la deja de admirar Nadie baila con la fea Nadie le queridita Nadie baila con la fea Nadie le queridita Solita, solita Se pasa muy nada Porque a los muchachos No le dicen nada Si el señor No le sabe bailar Solita, solita Se pasa muy nada Porque a los muchachos No le dicen nada Si el señor No le sabe bailar Llega al mano Le dicen nada Y a los muchachos Que viene la final La banda Todo se pone a bailar Llega al mano Le dicen nada Y a los muchachos Que viene la final La banda No se pone a probar Pero al tocar Ese ritmo Solita, solita Se pone a bailar Bailar, bailar, bailar Y todos, vienen con la fea Todos, quisieron bailar Todos, vienen con la fea Todos, quisieron bailar Que sigan los mientes, que sigan los mientes Desde casita, todo el mundo con las manos arriba Sube la manita, sube la manita Rigo la manita, sube la, sube la, sube la, sube la Y ahora todo el mundo Brincando, 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 brincando Brincando, señor Y nos vamos Nos vamos de feo esa noche, compañ Sube la manita, sube la manita Rigo la manita, sube la manita Sube la manita, sube la manita Vámonos de pieza esta noche Para la teleco, la gracia sonar, bailar y emocionar Y un poco de igual Vámonos de pieza esta noche Vámonos de pieza esta noche Vámonos de pieza esta noche Esta noche inolvidable La vamos a celebrar Mañanemos, estaremos juntos sin parar ¡Que se escuche ese grito, mujeres! Vámonos de pieza 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 Tengo tantas cosas que a decirte amor Todo lo que tú me has dado es lo que yo había soñado Eres todo para mí, oh sí, todo te lo dejo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor perfecto, eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres, gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Venga a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Oh, 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 oh